Buena, buena, buena queridos gertoneos, bienvenidos al canal Jason Gamer una vez más y hoy les traigo un guerrero control, muchachos, para los amantes del control que no creo que sean muchos, pero bueno, volvió el guerrero control, este mazo va bien contra agro, va bien contra pícaro garrote, si ven mucho de eso pueden usarlo, obviamente lleva muchas legionarias pero se pueden reemplazar. En este caso lleva 2 provocar, 2 embate, 1 espada, 2 vendedora, 1 alijo, 1 bribona, 2 campo minado, 1 pantera para robar, armadura, baluarte, guardia de cangamento, lord barob, hacha de escolta, rencor, clase de corte doble, diente luna, director Keltuzan, bueno, no es esencial para nada, Si la matan, por ejemplo, tirando eso en mesa y un embate con escudo, invocan el esbirro que acaban de matar, una sola pelea, bolchin, crash, mutanus y tracasangre. Bueno, a ver, para late game, cosa que no hay prácticamente, late game, tracasangre es bastante importante, pero lo demás, muchachos, lo pueden reemplazar tranquilamente, mutano no es esencial, esto no es esencial, esto no es esencial, esto tampoco es esencial, esta está buena, pero tampoco es esencial. Valuarte de Asino está buena también para agro, pero tampoco es esencial, así que cualquiera de estas cartas que le falten la pueden reemplazar por poner otra pelea, por poner otra armadura, por poner otro alijo, fíjense que hay pantera también, hay cartas que lleva una sola copia y le da la posibilidad de también poder reemplazarlas. Bueno, el mulligan, ¿cuál es? Contra agro, espada y escudo, esta va siempre el mulligan, esta va siempre el mulligan, esta va siempre el mulligan, contra agro, dejamos campo minado, esto no, esto no, esto no, y turno 3 podríamos dejar esta carta de bastante útil, sea contra control que contra agro, y bueno, vamos a ver las partidas como van. No olviden, no se olviden muchachos, por favor, de dejar su suscripción, su like, su comentario, si no quieren comentar, bueno, su like y su suscripción, que es todo eso lo que nos ayuda a los youtubers a seguir creando contenido, que la gente nos pueda ver, ¿no? Así que bueno, vamos por las partidas. Uy, Shadow. Y Lord Baroth va bien contra Shadow, pero... Es un barremesa, pero nos falta algo más. Vamos a dejarlo, ¿no? Uy, dos rencores. Es el combo loco, pero son 7 de maná, ya estamos muertos, ¿no? Ya estamos muertos con 7 de maná, eso va a venir bien. Che, el guerrero está muerto, vamos a ver si lo podemos levantar con este más. Bueno, poné 1 a 1 que te lo bajamos. Con rencor. Ahora saca la 1 a 3 y perdimos. Ja, 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 ja. No, señoras y señores, esto es un robo. ¿Aguantamos con esto? Ah, ¿puedo tirar esto? ¿Para qué? Si se muere todo igual. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiro esto o tiro esto? ¿Acá? A ver, gente. Lo pongo todo en uno, que ya está casi todo en uno. O tiro esto, muchachos. Y me guardo turno 3 esto, turno 4 esto, turno 5. Debo elegir. Debo elegir. Vamos con eso. Tienes que leer esto. Buah, qué robo que son, ¿no? A la biblioteca. La verdad, muchachos, que no dan ni ganas de jugar así, ¿no? Guerrero control, muchachos. Poné más 1 a 1, por favor. Más, más 1 a 1, por favor. 1 a 1, poneme 1 a 1, dale. Poneme más 1 a 1, este pibe salió con todo. Más 1 a 1, por favor. ¿Más travesuras? A la biblioteca. Bueno, sigamos poniendo fiesta acá. Fiesta. Que fantástica, fantástica esta fiesta. Que fantástica, fantástica esta fiesta. Cuánto poder. Te gastaste todos los recursos, amigo. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Que siga la fiesta, muchachos. Bueno, acá que podemos hacer esto. Vamos con este, o vamos con este y robamos cartas. Bueno, si le viene la única carta que le queda es la legendaria, ¿no? Bueno, nos gastamos el coso, eso fue una pena. No, no vaya a ser que... A ver que sale. Perfecto. Bueno, acá sí está. Acá sí está, Shadow. Acá sí está, amigo. Espectacular. Valera. Valera. Uy, si es el combo. Si es combo y no ponemos mucha armadura, no nos gana nunca, ¿no? Salvo que sea misión. Misión se nos va a complicar un poco más. Pero si es garrote. Ah, ¿cierto? Ah, no, no. No me la puedo cambiar porque hay que pagar uno de maná. Es linda esta carta, ¿eh? Provócame, mujer. Provócame, provócame. ¿No? Así dice, ¿no? La canción. La canción de la cara. ¿Tendrá chance si es garrote? Creo que se va a rendir antes. Más aviso. Sí, misión ya no es, muchacho. Así que garrote. O armas. Si es arma, se nos complica también. Porque hace mucho daño. Tiene pinta de arma, ¿no? Tiene pinta de arma. Dice, ¿quién te mandó a jugar con guerrero, con troll? ¿Quién te mandó a jugar? Justo que agarro un mazo para liquidar a los magos como es el pícaro armas. Si hay muchos magos, juegan pícaro armas que los destrozan, muchachos. Y es fácil de usar. Pícaro armas con garrote lo tienen en el canal. ¿Me tomanitas? ¿Varitas baratas? No, es garrote. ¿Nos gana garrote? Yo creo que no, ¿eh? Ahí juega el piratita. Le vino bien, ¿eh? Le vino justo, ¿eh? Bien, a nosotros también nos vino justo esto. Vamos a matar a esta primera para que no se la levante a la mano. Y saca coja. Bueno. También, si tienen mucho pícaro garrote, este es el mazo, ¿no? Más de 30 no te puede hacer el garrote. Bueno, en realidad sí, ¿no? Porque si te hace los dos daños de hechizo, se va a 5. 5 por 6, ¿no? ¿Está bien? 5 por 6 es 30, más el daño. Y capaz que te hace 40 como mucho. 40 de daño como mucho. Bueno, vamos a ponerle este. Que creo que no se lo saca más de encima, ¿no? Sí, le tira varias porquerías de ese y se lo saca de encima. No, vamos a robar. Ah, no, puedo hacer esto y esto. Vamos a abrir uno de esos. ¿Y acá qué le robamos? Uh, le podemos robar una con Mutanus. Alguna. A ver si se lo levanta. Sí. Uy, qué lástima que no tenemos Mutanus turnos ahora. Y si no, le barriamos eso. Ah, eso también puede ser útil. Cuanto más cartas robemos, mejor, muchachos. Para poner armadura. Robe, robe. Necesita robo ese más. Fracasado. Robamos más nosotros que él. 16 cartas. Bueno, una más robo. Parece que la tiene complicada, ¿no? Esto no se lo voy a devolver a la mano. Mutanus. ¿Estamos con Mutanus? ¿O no? Ah, eso lo puedo matar con esto. Ahí estamos en 40. Supuestamente en 40 deberíamos estar a salvo, ¿no? Bueno, ahí sacó el sigilo. Le va a venir bien. Ahí descuenta la manito ella. Eso hasta la podría... No, no lo podemos levantar a la mano. Porque tiene sigilo, ¿no? Le tiramos campo minado. Tampoco. Ah, puedo tirar Lord Barov y esto. ¿Pero qué iba a hacer eso para matar eso? Que no lo descuente. Ni vale la pena, ¿no? Puedo hacer Lord Barov y esto. No, ni vale la pena, muchachos. Vamos a poner armadura o tiramos Mutanus. ¿Mutanus qué le puedo sacar con Mutanus? A ver si con Sid... Buena suerte, colega. Buena suerte, colega. Bueno, un daño de hechizo no es lo más. Pero... Ese tendríamos que haber sacado. Seguramente. Robes el mazo que estamos bien de salud. Y ahora nos llenamos de armadura. Nos llenamos de armadura con rencor. Esto está ganado, muchachos. Suscríbanse al canal, tiene la campanita. Déjenme sus comentarios. Sus likes, todo eso me ayuda a traerle todos los mazos. Las novedades, prontamente mini kit. Vamos a ver si sale sorteo de mini kit, muchachos. Para ustedes, los suscriptores. Vamos, que llegamos a los mis suscriptores, muchachos. No dejen de apoyar el canal. Se los agradezco mucho por la buena onda. Y se viene armadura a dos manos. No, este pibe si sigue romando, no... Se va a quemar, eh. Increíble. En la caja, cosas de pirrajas. Dale, 54. Haceme 54. Haceme 54, dale. Iniciando sobremarcha. Me quedo sin cartas. No lo puedo matar nunca. Bueno, ahí tenés el combo, pero no, te va a salir. Lo estás pagando. Lo estás pagando. Seguí, seguí. Lo estás pagando. Che, le ganamos. Son 6, 7, 8. Le pegamos. Más el arma. 8, 9, 10, 11. Ah, ya se murió. Se murió, se murió. Lentísima la interacción. Lentísima la interacción. No, no le llenó. Quedamos un montón de vida. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, como matar a un pícaro garrote. Hasta la próxima muchachos. Lentísima la interacción. 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 Gracias.